Mi nombre es Magali Marazzo, soy directora en la Secretaría de Obras y Sanctituto Urbano de la Universidad de México de Redón. Y bueno, hace 10 años ya que estoy a cargo del proyecto este de la casa, que es un ícono, es una de las 20 casas más importantes a nivel mundial del movimiento moderno. Bueno, esta casa la construye Amancio Williams y Delfina Galvez de Buge, su mujer. En principio se constituyó como una vivienda unifamiliar, una casa estudio musical. En el mismo momento, en el 2004 exactamente, se prende fuego, fue el incendio más grande que tuvo la casa y pierde todas las aberturas. Recién en el 2012, en la gestión de Cristina Kirchner, empujaron los recursos al municipio para poder adquirir esta casa y que la casa se convirtiera en un museo. Hoy, 10 años después, conseguimos con este gobierno restaurarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!